Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Paleocartón. Hoy vamos a hacer, junto a mi amigo Agustín Scanferla, un cráneo para la serpiente gigante Matzoia. Con Agustín nos conocemos hace muchos, muchos años y hemos estado juntos en numerosas aventuras paleontológicas. Él es especialista en serpientes y Matzoia es un animal del que él siempre me habló, una serpiente gigante que vivió en lo que hoy es Chubut, Patagonia, hace unos 45 millones de años, y de la que se conocen secuencias vertebrales, pero no se conocen cráneos. Así que con la guía de Agustín, con su conocimiento sobre la anatomía de las serpientes y basándonos en especies cercanamente emparentadas con Matzoia, vamos a tratar de imaginar cómo podría haber sido el cráneo de Matzoia. Este es el paper original de Matzoia Bay. Es una serpiente que describió el paleontólogo norteamericano George G. Lord Simpson, que lo encontró en la década del 30 en Patagonia, en una localidad clásica del paleógeno patagónico que es Cañadón Baca. De hecho, el Matzoia Bay significa el tehuelche Cañadón Baca. Simpson lo que encontró fue una serie de unas 50 vértebras articuladas con las costillas, lo cual es algo bastante inusual porque por lo general el registro fotográfico de serpientes es decir, vértebras aisladas, material asociado pero no articulado. De esta serpiente gigante, probablemente haya tenido unos 10 metros de longitud o más. Ese ejemplar que colectó Simpson se encuentra en las colecciones del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, así que le escribí a Carl Melling, que es el encargado de esta colección, para ver si nos lo podía mostrar. Lo interesante es que Matzoia pertenece a un grupo de serpientes que todavía no está muy resuelto, es una familia llamada Matzoi. De los Matzoi de Sudamericanos y de otras regiones de Bondwana se conocen solamente vértebras, pero en Australia se conocen dos géneros, Yulunguri y Wanambi, que se conocen cráneos muy completos, que nos muestran una estructura craneana súper especial, bastante primitiva para lo que son los serpientes y que es la que vamos a usar como base para hacer la reconstrucción en cartón. Ya teniendo una idea de cómo lo íbamos a hacer, salimos a la calle a buscar materia prima. Como para tener una referencia de la escala, lo que hicimos fue tomar el tamaño vertebral de las serpientes australianas y hacer una correlación entre el tamaño vertebral y el tamaño de los cráneos. Así que eso lo transpolamos a las vértebras que sí conocemos de Matzoia y más o menos nos dio que el cráneo tenía unos 220 milímetros, bueno, no, 20 centímetros, lo cual es un cráneo enorme. Además del cartón que juntamos, voy a usar para hacer los dientes unos carteles de plástico que junté hace un tiempo. Las serpientes más basales, que también son de Patagonia, tenían dos hileras dentarias en la mandibula superior. Una hilera en el maxilar y una hilera palatina. Eso se continúa a lo largo de toda la evolución de las serpientes. Agustín trabaja actualmente en la provincia de Salta, en el norte de Argentina y luego de su visita a Buenos Aires me invitó a ir allá con él a hacer trabajo de campo y aproveché para que él viera el progreso del cráneo y me diera sus sugerencias. Así que lo guardé como estaba y me fui para allá. Probablemente los matzoidos fueron el primer grupo de serpientes que adquirieron una talla gigante y la estructura que tienen en el cráneo de las serpientes y en este caso las serpientes gigantes como los matzoidos lo que permitió fue el engullido de grandes presas sin necesidad de masticarlas, sin necesidad de reducirlas mecánicamente. De vuelta a Buenos Aires y siguiendo las sugerencias de Agustín hice algunas modificaciones y terminé las partes que faltaban. Ojalá en un futuro con más trabajo de campo se pueda encontrar el cráneo de este animal, pero por lo pronto esta es nuestra opción de un cráneo para matzoide. Quiero agradecerle a Agustín por participar en este video, también a Karl Meylin por mostrarnos los fósiles originales y Federico Añolín que se prestó de modelo de presa y con quien seguramente hagamos un video pronto. Muchas gracias a ustedes por mirar y les cuento a los que lo ven en YouTube que abrí una página en Facebook para Paleo Cartón y que hay varias ideas y proyectos que están surgiendo alrededor de esto así que si quieren estar al tanto los invito a suscribirse a este canal o a seguir en la página de Facebook. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!